En un par de semanas, México, Canadá y Estados Unidos comenzarán la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y México, como siempre, llega en condiciones muy lamentables, condiciones de inferioridad. Estados Unidos ya puso una precondición que México, antes que nada, tiene que arreglar su sistema laboral para emparejar los salarios que perciben los trabajadores de Estados Unidos con los que perciben aquí los mexicanos. La diferencia, usted lo sabe, es abismal. Pero, además, ¿qué calidad tendrían los negociadores mexicanos? Las negociadores de la parte mexicana que en las últimas fechas han dado muestras de plegarse a los designios del imperio. Tiene usted, por ejemplo, el caso de la renegociación de las cuotas azucareras que México exporta hacia Estados Unidos. Ahí, México resultó bateado, aunque acá los funcionarios presumieron que habían conseguido un logro más para la industria azucarera del país. ¿Va a suceder lo mismo que ha sucedido con Mitsubishi, por ejemplo, que se ha apropiado de las minas de sal en Guerrero Negro? Todo a ciencia y paciencia del secretario de Economía y de Alfonso Guajardo. ¿Qué nos espera a los mexicanos en esta renegociación? No lo sé, pero por lo pronto ya comenzamos en un plano de inferioridad. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a reencontraros aquí próximamente. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas tardes.